La nombre del arco, le gastamos Mira, ahí te muero un puñado del arco aquí Dios, LUL Hay derecho bailando el arco A ver, un rebuto Y aquí gasto un arco De Kelen Este edificio Sese Ver El Ver Hist El ¡Suscríbete al canal! 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 . Bueno, ya estoy contando mucho. Fue lo queota. Madre, madre, madre. Wow, que brú Ah, mi edad, me pió que yo, eh Creo que me está dando un par de tres, ah no Toma la flecha, a chau Ah, última, si que lo sabe, a dió, me está dando un tres, tres, tres Ahora, nada Y ahí no paran de respawnear monstruos, a ver ¿Cuánto queda para que se va de día? Ya no es la luna Sé que me ha medido el peor acto que voy a morir Oh, 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 oh Me ha dado 60, mierda Me ha dado una semilla Venga, vení hacia mí Que tengo espada para todos Y si no Fue a vigo Uf, toma, lo he equivado, que brú O sea, si lo pegas, coge Toma Fue Cabrón, me va a matar, me va a matar el arquero este O No voy a encontrar un arco Uli Tengo mi arco Ya está Ya estoy contento Ya he encontrado algo chuli Vamos a los pagados antes que muero Vale, no sé, yo por aquí navegando Me estoy dando cuenta que el cielo está precioso esta noche, ¿no? Ahí está la luna O sea, que tenemos noche por delante para andar 400 metros Ya ando 200 metros La estrella Mola mucho Vale Bueno, ya estamos aquí en casa, ya la veo A ver si puedo pasar Creo que no Creo que hielo A ver un creeper No, mire Creo que me va a ver Me va a decir Puedo pasar A ver si ya puedo aparcar en el puerto No sé A ver con cuidado que no se rompa A ver, metí la... No, no Ufff ¿Por qué freno ahí? De repente Vale, aquí ya Vale No, lol ¿Qué ha pasado? Ah, me la metí Bueno, ahí dejamos el barco Creo que no se acabará Bueno, no se acaben con cero de ese monte Vamos a la casita A descansar Bueno, ha salido bien la aventura, ¿no? Tengo un arco Flechas Creo que tengo más flechas aquí Sí, 16 Aquí tengo... Yo sé que cuando... Si alguien tiene más Que era un amigo mío Pues esta es la situación de invitados No tiene nada en especial Aquí tengo... Aquí tengo un proyecto para hacer un tren Pero... Aquí, pues... No sé... Vía y... No sé... No sé... Cosa... Pasa un tren Si estoy... Voy a caer el tren Y cuando encontré el reston también Que parece que estoy ahí abajo Hay un puñal de reston Pues está muy lejos Y es bastante peligroso Y bueno, pues... No sé, ya está Vamos a despedirnos Uy... A despedirme Esta es mi zona Oigo aquí entre el pantano Y... El hielo Una zona bastante buena para ahí Mi casa aquí ha coge todo, ¿no? LOL Vamos a parar el arco Ya que estamos Me ha visto como era un puñal arco aquí Muere esa zorra Dios LOL Parece que está bailando dubstep Ha hecho lo que me está... Tirando Lo... Rebuto Y aquí gastando la flecha Se lo ha burcado Vamos a ver, no gasto la flecha de mi No, esto... Vamos a ver, aquí va a tapar Hay que tener un poco Unas miradas No hay nada Unas miradas Normalitas Esto se acaba aquí, soy chabra Si he pegado conmigo Tiro en medio de la hora para despedirme No, día de hoy 11 Casa de 11